Y con esta canción nos vamos, primo, hasta la palpita Jalisco Los coconos de mi tía se salieron aquel día Que a poros, que a poros pasamos, mi homencaza de ese día Toda la gente corría, todita muy asustada Yo gritaba y le decía a mi esposa, mi esposa amada Corre, 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 corre a la casa de mi tía Toda la gente está ahí y todita es alegría Y nos vamos hasta la Unión Americana Para el fondo a Fabián Esparza ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo se va el acompare? Así, así Los coconos de mi tía se salieron aquel día Que a poros, que a poros pasamos, mi homencaza de ese día Los coconos eran bravos, se les notaba en la cara Cuando se tomó mi tía, ellos ya me correteaban Mientras corría y corría Los coconos me seguían, de pronto llegué en paisal Los coconos no eran bravos, hambre era lo que tenían Y que suena bonito Carlitos Araiza ¡Súbale! Los coconos de mi tía se salieron aquel día Que a poros, que a poros pasamos, mi homencaza de ese día Toda la gente corría, todita muy desustada Y ahorita baile decía, mi esposa es más amada Corre, 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 corre a la casa de mi tía Toda la gente está ahí y todita es alegría Y esto es de la fiebre de guapagos De grandeza norte Ay, 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 ay Así, así Y esto es de la fiebre de guapagos